Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy Mariano Smeiden y acá les traigo el cuarto episodio de Cha 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 chan chan, el Road to 100% de Tails Wow que piole unas estrellitas faloperas, hola 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 gente como les va, espero que bien, asimismo soy Tails, estoy preparadísimo para arrancar con este episodio, si, aterrizamos bastante rápido a la batería voladora, es como si nos hubiésemos teletransportado de la nada, el escudo de fuego que agarré me resultará bastante útil Exactamente muy rápido hemos aterrizado a la batería voladora no lo creen, pero bueno centrémonos en completar este nivel, nos queda una sola fase especial, asimismo una solita, que lástima que no conseguimos las 7 super esmeraldas de coca en el episodio anterior, pero no importa estoy seguro de que en este acto conseguiremos la 7ma super esmeralda al toque ¿Vieron eso? pasé la zona peligrosa al toque, ja 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 que bueno que no me fui a la mierda, voy a intentar no apretar la cápsula que tenemos acá, puta madre Ja 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 menos mal que dijiste que no ibas a apretar la cápsula, guarda con las trampas que están acá Tails Ja 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 menos mal, menos mal que estas trampas no me hicieron sorete Epa, atención 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 no estamos lejos de uno de los anillos multicolors ¿De verdad? Si, lo que tenés que hacer es intentar subir a la sección de arriba con el vuelo Está bien, concha me hice mierda con los pinches, intentaré subir enseguida a la sección de arriba, es esta no es así Exactamente, atención no sigas de largo, subí por acá, ju 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 ju, buen trabajo Tails, bueno por acá sé que está el anillo gigante, así, tenés que empujar los pinches Posta Si, posta, chan 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 Pero que cosa de locos Bueno ahora si te podés meter a la esmeralda petrificada que está a la derecha, ja 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 creo que fue real pedo comentar eso ya que era la única esmeralda gigante que estaba petrificada Bueno bueno bueno, acá estamos Tails, en la última fase especial del Sonic 3 y Núcles, a conseguir esa última super esmeralda del caos se ha dicho Tené cuidado chabón que esta es una de las fases especiales más hijas de fruta del juego Posta, ay mierda ya me está empezando a agarrar de a poquito a poquito el nerviosismo extremo como dice Núcles No 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 Ja 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 no mentira te estaba jodiendo Uf que alivio Juajujuajujuajujuajua que emocionante loco la última super esmeralda está a la vuelta de la esquina Vamos que se puede, muy pronto vamos a conseguir la 7 Conseguiré esa super forma con pajaritos, muy pronto lo sabremos Vamos que se puede, solamente me quedan tres pelotitas azules ¿En dónde estarán? No, no. Imposible. Jua, 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 la puta madre. Perdón, amiguitos, fue un accidente. Nos la pegamos con una pelotita roja sin querer. Ey, Smeiden, Smeiden, ey, Smeiden, ¿estás bien? ¿Por qué tenés esa cara? What, che, ¿por qué tenés esa copa de vino a la mano? Saben, hay ocasiones en las que te pones a meditar y a cuestionarte cosas de la vida. Y una de ellas, tras ver estos tropiezos en las fases especiales, es si de verdad el juego me está diciendo que ya estoy muy viejo para esto. Posiblemente estos tropiezos en las fases especiales, sea una señal de que fueron ya muchas batallas, de que ya me estoy empezando a oxidar, de que ya llegué a la etapa en donde comienza el declive físico, sí, creo que ya estoy muy hecho mierda, creo que se nota que me estoy poniendo muy viejo, creo que ya es momento para la jubilación. What, pero chabón ¿cuántos años tenés? 23 Ja 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 dejate de joder, que jubilación ni que ocho cuartos, todavía seguís siendo joven, ¿tenés mucho para dar todavía? Wow gracias Tails, de verdad para vos no estoy hecho mierda. No pe, es más, mira chabón, estamos de nuevo en la fase especial. Jue 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 jue, excelente que piola loco que piola que encontraste la segunda sección secreta enseguida, ahora si Tails, ahora si, esta oportunidad no se nos puede escapar. Tranquilo, yo estoy segurísimo de que esta vez la fase especial no se nos irá a la miércoles. Vamos carajo, vamos carajo, jua 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 jua, acá tenemos la última super esmeralda de coca. Jajajajajaja, excelente que bueno que esta vez no se me escapó la última esmeralda. Jajajajaja, epa 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 epa, acá están los pajaritos, jua 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 jua, vamos carajo que emocionante loco he conseguido el Hiper Tails, miras miren viejito, estoy transformado en Hiper Tails. Epa 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 epa, excelente trabajo joven, has puesto orgulloso al sensei. Un momento que mierda estoy diciendo, olvídense lo que dije antes, definitivamente no estoy viejo ni me estaba oxidando, vamos carajo. Estaba celebrando de que conseguí el Hiper Tails bailando encima de esta cápsula con ojos. Chan chan chan, esta cápsula con ojos es el mini jefe Tails, sin embargo podés seguir bailando encima suyo tranquilamente. Juajua jua 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 jua, está bien, che chabón no me estás haciendo nada, te la re estás pegando, ups, a la mierda el guachín. Ja 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 a la mierda la cápsula con ojos, acá tenemos el cartelito mágico. Bueno, es momento de completar el acto 2, acá vamos a poder estrenar como la gente el Hiper Tails con pajaritos, ya que en el primer acto no duró mucho que digamos. Juajua jua 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 jua, qué alivio loco, qué alivio que lo conseguimos en este episodio, yo por un momento pensé que íbamos a meternos en graves problemas con las fases especiales. Sí, yo también, menos mal que pasó ese momento de cagazo. Eso Tails seguí por esta sección, si no me equivoco estamos cerca de un anillo gigante, bueno de todas formas estamos a un pedo de conseguir el Super Tails. Ya me puedo transformar, sin embargo antes intentaré encontrar ese anillo multicolor. Uf, menos mal que no nos hizo pija esa cosa. Este escudo de fuego me resultará bastante útil, ouch. Sin embargo el escudo de fuego no nos duró ni un carajo. Bueno 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 no pasa nada, espera tengo que subir o bajar. Mierda no me acuerdo, dónde estaba el anillo gigante, bueno creo que si no me equivoco está en la sección de arriba. Ok, entonces sigamos por acá. Esperen un momento, jajajajajaja la cagué la cagué la cagué me equivoqué creo que teníamos que haber seguido por abajo. Ya fue, a la mierda el anillo multicolor que estábamos buscando, listo ya activé el Super Tails, perdón el Hiper Tails que tiene pajaritos, fue la costumbre. Pero chabón podías haber esperado a que se te terminara la invencibilidad primero, bueno ya fue, sigamos como Hiper Tails, jajajajajaja los flikis se están empezando a garchar a los robots. Eso pajaritos, lo están haciendo bien, intenten garchárselos a todos. Menos mal que el imán gigante no se apagó mientras estábamos pasando, guarda con estas trampas también. Un momento esta es la sección del Super Láser. Juajajajajaja así es, hola manga de boludos soy el Super Doctor Eggman y acá les presento el Super Rayo, me cago en todo este chaboncito con siguió la Hiper Forma. Bueno, de todas formas da igual que estés transformado en esa Hiper Forma con pajaritos, el Super Rayo es indestructible. Esta vez Eggman tiene razón, este Super Rayo está más duro que la puta madre, no le está pasando nada a pesar de que Tails y los pajaritos lo están recagando a palos. Che loco pero de que material está hecho este Super Rayo, lo estamos recagando a palos pero no le está pasando nada. Concha será mejor escapar de acá. Vení para acá Super Bigotes, no te escapes, eso pajaritos percibamos al Doctor Eggman, no dejemos que se raje. Che chabón te olvidaste agarrar esos anillos. No importa yo creo que los que tengo serán más que suficientes, no creo que se me termine el Hiper en el medio de la pelea, vamos piso subir rápido. Jajajajajaja creo que hemos subido a esta sección demasiado rápido. Listo 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 listo, acá tenemos el piso, que bueno que apareció, what, un momento, hey, ¿a dónde se fueron los pajaritos? Es verdad a dónde se fueron, jajajajaja se las recontratomaron, desaparecieron mágicamente. Jue 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 jue, vamos carajo, por lo menos los pajaritos no me van a romper las bolas. Hola manga de boludos soy el Super Doctor Boludo y acá les traigo la máquina jiractoria que la me cago en la puta. Jajajajajajaja excelente trabajo Tails, lo redestruiste al toque, salgamos ya mismo de este lugar. Está bien, salgamos ya mismo de este lugar. Bueno bueno bueno, asimismo damas y caballeros, estamos en Sandópolis, o como lo llama Tails, el desierto de Sandorolodópolis, 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 bueno a la mierda todo, hora de completar este nivel. Que piola que encontré las estrellitas falopeas. Si, ideal para destruir a las piedras con patas que nos podemos llegar a encontrar en el camino, bueno la que encontramos recién era una piedra de verdad y no un robot, uff eso si que estuvo cerca. Jajajajaja exactamente menos mal loco menos mal que destruí al chabón a tiempo. Chan 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 una piedra con ojos. No pude hacer piedra a la mierda con ojos, uff menos mal, pude reventar al robot a tiempo, por el momento estoy zafando como un campeón, hola pajaritos como les va, ataquen a ese robot, jajajajaja buen trabajo. Me parece que los pajaritos se van a garchar a todos, jua 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 jua. Juajua jua 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 jua, ¿tenés razón? Miren como están reventando las piedras con ojos. No solo eso, también los pajaritos están reventando a los Robo Scorpions. Los super pajaritos se están garchando a todos. Juajua jua jua jua, ¿tenés razón los pajaritos se están garchando a todos? ¿Nadie me podrá detener con este nuevo Hipertales? Nooooooo... Jajajajajaja a menos que las trampas de este nivel te hagan la cola. Juajua jua 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 la fruta madre, eso me pasó por hacerme el camchero con mi hiperforma, listo listo por suerte esta vez pude atravesar la sección de la muerte, a pesar de que me la pegué con el chabón. Mira Tails, un palito mágico. Excelente, con esto me ayudará a recuperar el Hipertales, ay carajo me tocó la fase de la máquina tragamonedas, a ver si tenemos suerte, sí, tuvimos un ojete bárbaro, menos mal que no nos saltaron los tres Eggmans. En su lugar nos saltaron los tres Sonics. Jajajajajaja es verdad, gracias Sonic, listo ya me transformé en Hiper, epa 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 la pirámide está subiendo. ¿Te diste cuenta que en esta versión sube mucho más rápido? Jajajajaja sí, chan chan chan, acá tenemos a la mierda con ojitos. ¿A quién carajo le decís mierda con ojitos? Chan chan chan, apareció el hombre de piedra, creo que los pajaritos no lo pueden atacar, así que lo voy a tirar a las arenas movedizas. Eso Tails, dale duro dale duro dale duro, tirar o a las arenas movedizas. Trágate esto, jajajajajaja hasta la vista chabón de piedra, desactivé el Hipertales ya que me estaba quedando en pelotas. Excelente trabajo Tails, acá tenemos el cartel. Bueno, ¿estás preparado Tails? ¿Es hora de entrar a la pirámide famosa? Chan chan chan, es verdad estamos en la pirámide de los fantasmas hincha pelotas. Quédate tranquilo Wachin, por el momento no hay señales de los fantasmas a pesar de que esta pirámide está super oscuroncha, what? ¿No vas a bajar el interruptor? No pe, todavía no, yo creo que estaremos bien. Ey, tengo una idea, ¿qué te parece si hacemos el fantasma challenge? Tarde, no pudiste entrar a la sección. Menos mal que la puerta no me mató, pero chabón tenemos el Hipertales, ¿no debería intentar pasar ese desafío sin la transformación? Juajagua juajua 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 tienes razón, así cualquiera, bueno también otra de las opciones sería no apretar el botón en ningún momento, pero por otro lado la podemos llegar a cagar activando la transformación sin querer, posiblemente el fantasma challenge lo haremos otro día. La puta madre hablando de los fantasmas apreté la cápsula, ayayayayayayay los fantasmas vinieron con todo. Che chabón no hubieses bajado el interruptor, bueno, epa, bueno no importa por suerte encontramos un interruptor, what? Ja 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 perdón, anillo multicolor, un momento es idea mía o los pajaritos se están cagando a palos con los fantasmas, tarde, no podemos verlo con más detalle ya que Tails bajó el interruptor. Juajua 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 perdón, justo iba a preguntar lo mismo, ya sé, esperaré a que los fantasmas alcancen su forma final. Ok, hagas lo que hagas, trata de no bajar el interruptor otra vez, quiero ver si de verdad los pájaros se cagan a palos con los fantasmas. Ok los fantasmas están cerca de su forma final, che pajaritos hagan lo que hagan no liberen la arena, che flacos que carajo les dije. El pajarito Agustín sí que es bastante travieso. What? ¿Pero cuál de los cuatro es Agustín? Juajua 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 no sé, los cuatro son exactamente iguales. Los fantasmas alcanzaron su forma final, esta vez no liberen la arena pajaritos, puta madre. Roberto portate bien, Tails les dijo que no liberen la arena, como se nota que a veces no nos hacen caso. Yo ni siquiera sé quién es quién, deberíamos ponerles cintitas de colores. Bueno los fantasmas ya alcanzaron su forma final y empezaron a atacar, ja 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 si, los pajaritos se están cagando a palos con los fantasmas, jua 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 jua, esto sí que es un verdadero espectáculo damas y caballeros. Ja 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 si es, esto sí que es un verdadero espectáculo. Super pajaritos versus fantasmas, se armó alta batalla legendaria en este Rogue to 100, Tails hagas lo que hagas trata de no bajar el interruptor en ningún momento. Tranquilo, intentaré no mandar a la concha de la lora a esta batalla legendaria que se armó. Ok estamos a punto de llegar al jefe, los pajaritos todavía siguen cagándose a palos con los fantasmas, carajo. Ups, ja 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 perdón, me agarré del interruptor sin querer. Juajua jua 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 jua, bueno ya fue, estuvo buenísima la batalla legendaria, ah, acá tenemos al Dr. Eggman super brillante, eso Tails y super pajaritos, hagámoslo sorete. Pajaritos hincha pelotas, ¿por qué no desaparecen al igual que en el nivel anterior? Concha de la lora en cuestión de segundos me rompieron de vuelta. Ja 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 ja, ¿vieron eso? Uno de los pajaritos fue el que le enchufó el golpe final, estos huachines sí que están super overpowers. ¡Suscríbete al canal!